Un hombre adulto pide un deseo para volver a tener 17 años y volver a la escuela, pero al hacer esto su hija de 17 y sus amigas terminan enamorándose de él. Por si no tienes Netflix, hoy les resumiré una película llamada 17 otra vez. La peli inicia mostrándonos a un chico llamado Michael, al cual se acerca el entrenador de la escuela mencionándole que los cazatalentos estarán presentes en el próximo juego y que es una muy buena oportunidad para el ganar una beca y con ella ir a la universidad. A ellos también se acerca un chico llamado Ned, el cual es humillado por los demás miembros del equipo. Michael es el único que lo defiende mencionando que Ned es un miembro importante del equipo ya que es el aguador. Es así como más tarde vemos que está a punto de empezar el juego. Por un momento vemos que Michael habla con una chica, la cual resulta ser su novia llamada Scarlett. Mientras hablan vemos que ella le da la noticia de que es embarazada, al escuchar esto el chico no puede concentrarse ya que no podrá seguir jugando y ahora debe trabajar para mantener el bebé. Debido a esto abandona la cancha y se acerca a Scarlett nuevamente, mencionándole que ya el baloncesto y la universidad no serán su futuro, pues ahora su futuro será ella y el niño que está en su vientre. Pasan muchos años de esto y vemos que Michael ya es un hombre adulto, además ahora vive con su mejor amigo Ned, el cual es millonario a diferencia de él. Michael también está a punto de divorciarse de su esposa, ya no se siente muy bien con la vida que tiene. También le menciona a Jed que hoy de seguro lo ascenderán de puesto, pero una vez en su trabajo se da cuenta que no lo ascenderán y su jefe termina ascendiendo a otra chica. Como cree que en la empresa no valoran su trabajo decide renunciar. Más tarde lo vemos llegar a la escuela donde él estudio y donde estudian sus hijos, recordando aquellos tiempos en lo que también estudiaba en esa escuela. Pensando que si tal vez hubiera continuado jugando baloncesto o hubiera ido a la universidad, tal vez tuviera una mejor vida. Mientras camina por la escuela se encuentra con un conserje, el cual le menciona que al igual que él muchas personas se quedan pensando en el pasado cuando tenían días de glorias en la escuela. El conserje también le menciona que de seguro quiere volver al pasado y volver a vivir aquellos días. Michael menciona que le gustaría volver al pasado y cambiar toda su vida. En ese momento a Michael se acerca a su hija Maggie quien se sorprende al verlo en la escuela. El hombre le menciona que quiere pasar un momento con ella y su otro hijo. Más tarde vemos a Michael con su familia. Aquí también conocemos a su otro hijo llamado Alex. Minutos después lo lleva a la casa, donde volvemos a ver a Scarlett ya adulta. Al ver que la mujer está destrozando el jardín, Michael dice que pare de hacer esto. La mujer le menciona que ya nada de esto le pertenece y que lo reconstruirá. El hombre le recuerda que el divorcio será en algunos días y que aún tiene derecho sobre lo que se haga en la casa. La mujer le menciona que en estos últimos años él solo se la pasó mencionándole que si tal vez hubiera ido a la universidad su vida sería diferente. El hombre le responde que está muy decepcionado de su vida. Scarlett muy triste le dice que ya pronto podrá arreglar su vida cuando se divorcien, ya que no estará obligado a seguir ayudándola. En la noche cuando Michael conducía hasta la casa de Ned, logra ver que una persona intenta quitarse la vida, al acercarse a impedir esto descubre que se trata del conserje que él había visto en la escuela, el cual se lanza del puente. Cuando Michael mira hacia el agua solo logra ver un gran agujero, además termina cayendo al agua. A la mañana siguiente Michael en casa de Ned, al mirarse al espejo descubre que ha vuelto a ser joven nuevamente. Ned al verlo no logra reconocerlo, y como cree que él es algún ladrón intenta atacarlo, Michael trata de explicarle que es Michael, Ned no cree nada de esto, aunque al ver una foto de Michael cuando era joven sí logra creerle. Más tarde los hombres tratan de averiguar qué le ha pasado, pero no logran entender por qué ha vuelto a ser joven. Michael cree que la persona responsable de que le pase esto es el conserje que vio en la escuela, por lo que decide ir a ese lugar, pero al llegar a la escuela descubre que en esa escuela no trabaja ese señor. Por un momento decide entrar a la cancha, donde logra ver a algunos chicos jugando baloncesto. De vuelta a casa le menciona que el propósito de él volver a ser joven es para que él vuelva a la escuela y arregle su vida, es así como más tarde los vemos junto en la escuela, pues finge ser el hijo de Ned. Ned al ver la directora de la escuela se enamora a primera vista de la mujer, pero al intentar conquistarla termina quedando como un ridículo. Michael también decide cambiar su nombre mencionándole a la directora que su nombre es Mark. Al día siguiente vemos a Mark llegar a la escuela, conduciendo uno de los lujosos autos de Ned. Obviamente llama la atención de todas las chicas de la escuela. Mientras está en el salón de clase recibe una llamada de Scarlett, la cual le recuerda que debe presentarse para lo de el divorcio. El hombre miente diciendo que tuvo que salir de viajes. Minutos después lo vemos entrenando baloncesto, donde el entrenador al ver que juega muy bien lo invita a que se una al equipo, a lo que Mark acepta. Más tarde mientras Mark entra al baño habla con Ned, el cual le dice que quiere conquistar a la directora de la escuela. En ese mismo momento se encuentra con su hijo Alex, pues Stan y los demás miembros del equipo lo ataron en el baño. Mark le menciona que es hijo de su tío Ned y deberían cuidarse. Luego mientras Stan en la cafetería, Alex logra ver a una chica que le gusta mucho, pero como es muy tímido y la chica es muy popular menciona que no tiene oportunidad con ella. Además también ve acercarse a un chico llamado Stan, el cual siempre molesta a Alex. También le menciona a Mark que es el novio de su hermana, al Mark escuchar esto se enoja bastante, ya que su hija está saliendo con un chico que no vale la pena. Stan al ver a Alex se acerca a él a molestarlo, pero esta vez Mark lo defiende. Humillando completamente están frente a todo el mundo. Estando en casa Mark le menciona a Ned, que hoy descubrió que es un mal padre, pues su hijo siempre ha sido humillado y su hija sale con un chico que no vale la pena. Menciona que tal vez volvió a ser joven para arreglar la vida de sus hijos y no la de él. Más tarde Mark visita a Alex, donde al verlo jugar se da cuenta que él es muy bueno, mencionándole que lo inscribirá en el equipo. A ellos también se acerca Scarlett, quien al ver a Mark menciona que se parece mucho a Michael cuando era joven. Al día siguiente estando en la escuela Mark da un discurso muy motivador donde todas las chicas se enamoran aún más de él e incluso su propia hija. Aunque al estar besar a Mark y Mark se enoja y se lanza sobre él, lamentablemente Stan termina dándole una paliza. Debido a esto Mark es enviado a la dirección, momento el cual Ned aprovecha para intentar conquistar a la directora. Lamentablemente para él ella lo rechaza. Más tarde vemos a Mark acercándose a Scarlett donde la mujer nuevamente le menciona que se parece mucho a su esposo. Al ver que la mujer está reconstruyendo su jardín Mark empieza a ayudarla. Por un momento Mark la llama Scarlett, ella al escuchar esto menciona que solo su esposo la llamaba así. Para que ella no lo descubra rápidamente cambia la conversación. Horas después vemos que Mark esta vez empieza a disfrutar momentos con su familia, tratando de arreglar las cosas. Días después nos enteramos de que Alex gracias a Mark pudo entrar al equipo, Scarlett también le da las gracias por ayudar a su hijo, también le muestra el lindo jardín que ha construido. Más tarde Mark se entera que Scarlett tendrá una cita, pero antes de que ella se marche él la invita a bailar un poco, al poner una música, la mujer menciona que es la misma música que le gusta a su esposo, el cual ella aún sigue amando, pero él decidió alejarse de ella. Esa misma noche Mark y Alex van a una fiesta, donde Mark motiva a Alex para que le hable a la chica que le gusta. Mark intenta encontrar a Maggie pero las demás chicas intenta seducirlo, vemos como Alex intenta hablar con la chica, pero al estar muy nervioso termina quemando su ropa. Mark al encontrar a su hija le menciona que no debería salir con Stan, ya que él no es un buen chico para ella, Maggie le responde que él no debe meterse en su vida ya que no es su padre. Al día siguiente vemos que es el primer juego de basquetbol, donde Mark y Alex demuestran ser los mejores del equipo, gracias a esto la chica se acerca aún más a Alex. A la salida de la escuela vemos a Ned acercarse a la directora, luego de algunas palabras logra convencerla de que salgan esta noche. Mark al enterarse que Ned no estará en la casa les menciona a todos los chicos de su escuela que tendrán una fiesta en su casa. Al salir de la escuela se encuentra con Maggie llorando, pues Stan decidió terminar con ella ya que ella no quiso tener un momento íntimo con él. Mark para que ella se sienta mejor le menciona algunas palabras, lo que ocasiona que ella quiera besarlo, aunque él se lo impide mencionándole que más tarde vaya a su fiesta. Horas más tarde, ya en la fiesta vemos a Alex hablando con la chica pues logró conquistarla y son novios. Por otro lado vemos a Ned con la directora, pues al parecer tienen muchas cosas en común. Nuevamente en la fiesta vemos que Mark al ver que Stan está molestando a Maggie se acerca a ayudarla, pero Stan le da un fuerte golpe noqueándolo de inmediato. Cuando Mark despierta se da cuenta que está encerrado en un cuarto con Maggie, la cual intenta seducirlo sin saber que él es su padre. Para poder detenerla Mark le menciona que entre ellos no puede pasar nada porque él ya tiene pareja, aún así la chica le menciona que intentará conquistarlo. Nuevamente con Ned vemos que han decidido ir a la casa, a la fiesta vemos llegar a Scarlett, la cual está en busca de sus hijos. Luego de unos minutos vemos como Ned llega a su casa y junto a la directora empiezan a echar a todos los chicos de la casa. Mark y Scarlett muy felices ven a su hijo besando a una chica por primera vez. Este momento lo aprovecha Mark para robarle un beso a Scarlett, el cual es visto por Maggie y sus amigas. Scarlett al no gustarle esto le da una fuerte bofetada. Mark en ese momento intenta decirle la verdad de que él es Michael, pero ella no le cree nada. A la mañana siguiente Ned le recuerda a Mark que debe estar en la corte ya que es el día del divorcio. Rápidamente llegan al lugar, donde Mark interrumpe todo diciendo que Michael no pudo llegar pero sí envió una carta. Mark empieza a leerla, tratando de reconciliarse con Scarlett, la cual al escuchar todo esto cambia de opinión. Mark al dejar la carta sobre algunas cajas, vemos como Scarlett se acerca y la toma, descubriendo que nada de lo que él dijo está escrito en la carta, por lo que empieza a creer que Mark es Michael. Al día siguiente es el día del juego en la escuela. El entrenador nuevamente le menciona a Mark que algunos cazatalentos estarán presentes y que es una buena oportunidad para él obtener una beca e ir a la universidad. Más tarde vemos como Scarlett también llega al juego, minutos después el partido empieza. Scarlett al ver a Mark decide marcharse, pero Mark al ver que ella se marcha decide acompañarla cediéndole su lugar a Alex, para que él demuestre que también es buen jugador. Cuando él sale volvemos a ver al anciano, el cual sonríe ya que por fin Michael pudo entender el mensaje. Mark logra alcanzar a Scarlett convirtiéndose nuevamente en Michael, el hombre le menciona que creyó que teniendo una segunda oportunidad podría mejorar su vida, pero se dio cuenta que lo mejor de su vida es ella y su familia. Al escuchar esto Scarlett perdona a Michael dándole otra oportunidad. Al final de la película vemos que Ned continuó saliendo con la directora y que gracias a esto Michael consiguió trabajo como entrenador en la escuela. Recuerda dejar tu me gusta, esto ayuda al canal a seguir creciendo, suscríbete para ver más videos como este, dime en los comentarios que otra película le gustaría que resuma en el canal.